César López es músico, ha sido el creador de una iniciativa para convertir las armas en instrumentos musicales, un instrumento musical que se ha hecho famoso en muchos lugares del mundo que se llama la escopetarra. Yo le quería preguntar a César si tuviera que escoger una canción, una melodía para definir el proceso de paz que hemos vivido con sus altas y sus bajas, ¿cuál escogería? Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Yo aprendí que perder hace parte de andar y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambia lo que vendrá. Dicen que el odio es un veneno que se tomas queriendo ver morir a los demás. Hay un espejo en tu enemigo y al verlo te puedes perdonar. Dicen que el odio es como un velo que te impide ver los colores de la realidad. No todo es blanco y negro y aunque empieces de cero se aprende a perdonar. Esta es la canción que canto para no claudicar y firmar con actos mi propia historia. Esta es la canción que canto para no olvidar que la vida es bella, la vida es corta, la vida no es un jardín de rosas. Y yo aprendí que quien pida perdón se pondrá en las manos de quien lo otorga. El perdón es hermano de la verdad y la verdad es la memoria. Gracias.